Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en DEMO y también con la cuenta real que trae el curso, por favor seguid las instrucciones que hay debajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de Curso Game Trading.com y estoy grabando la sesión, parte de la sesión que he hecho en el día de hoy que es 29 de agosto de 2018. Hoy ha sido un día raro para mí porque la sesión como veis ya la he comenzado, ya la comencé, pero la tuve que parar de grabar porque no estaba operando bien debido a que estoy probando la plataforma de TFS en un Mac, yo trabajo en un Mac, lo que pasa es que cuando en los vídeos anteriores que habéis visto se operaba conectado a un servidor a un VPS que tenía Windows, entonces me conectaba en remoto y podía operar. Y ahora, oye, ese es el primer día que estoy probando la plataforma en Mac y la verdad es que va francamente bien, lo que ocurre es que me he equivocado a configurarla, pues lo he hecho rápido antes de empezar la sesión y bueno, no tenía bien configurado el terminal 6 y ha provocado que tuviera que parar de grabar. Como veis aquí he operado cuatro acciones en la sesión de hoy, la primera ha sido Tesla, a la que le he sacado 85 dólares, a continuación ha sido Baba, a la que le he sacado 109 dólares, luego en Roku la he intentado operar a febrero del 56, como veis aquí he entrado de 59, 89 y no ha sido una operación buena para mí y la peor ha sido DKS que la he intentado operar, bueno, la he operado a quiebre 33, pero que por cierto voy a ver cómo va ahora. Y bueno, me ha sacado 140 dólares, ¿vale? A ver. Ah, perdona. Ah, esta es otra cosa que no tenía configurada. Vaya, ahora sí, perfecto. Bueno, ahora está, me ha salido un mensaje error de la plataforma que me decía que no tenía linkada, no tenía link a la ventana de la Call Manager con una gráfica, ¿vale? Por eso os digo, porque si alguna cosa de estas más me pasará, porque la he configurado a mano, no he recuperado la configuración que tenía de la plataforma en Windows y por eso a lo mejor me salta algo, ¿vale? Pero bueno, disculpad. DKS ahora veis que está en 34, 25. Bueno, pues como veis he intentado operar la quiebre de 33 y no ha resultado bien. He palmado ahí 140 dólares. Efectivamente, además, es que como veis, es que como veis no ha llegado a romperlo con ganas. Yo me he quedado por aquí más o menos. Yo creo que he entrado por aquí. No, he entrado aquí. Yo creo que es casi un momento. Sí, por aquí más o menos, ¿vale? Por aquí he entrado yo, que ha sido casi al principio de mercado, los primeros minutos de mercado, que sabéis lo que me gusta perder a mí. La primera media ahora y luego, y bueno, ya ha recuperado, ya la va para arriba y quizás vaya a cerrar el gap o vaya a rebotar en la media de 200 sesiones, no lo sé, pero en cualquier caso esta operación me ha sacado 140 dólares. Así que bueno, pues hoy el día lo tengo en 39 dólares positivo. Bien, ahora son las 11 y 21, 11 y 22, hora local de Nueva York. Están en pleno almuerzo, en pleno lunch, ¿vale? Así que bueno, es una... es un horario en el que a mí no me gusta operar, pero voy a grabar unos minutos de sesión para ver si conseguimos sacar algo. Es también comentar, como curiosidad, que por fin consigo ver el reloj, ¿vale? De mercado, que es este. Yo antes siempre lo veía aquí abajo a la derecha cuando decía, ¿qué dos minutos? ¿Quedan 20 segundos para que termine la vela, para agarrar que el mercado o lo que sea? Era porque aquí había un timer, ¿vale? Y nunca conseguí en la otra plataforma Windows que apareciera aquí en el mercado. Yo creo que era porque lo tenía aquí abajo y lo tenía que haber movido. Ahora estoy cayendo en eso. Pero bueno, ahora veis aquí arriba el reloj del mercado que es fundamental, ¿vale? Para poder operar. Y ahora, pues bueno, me acostumbraré a verlo aquí arriba a la izquierda porque antes lo veía aquí abajo a la derecha y ahora, pues bueno, me voy a acostumbrar a verlo aquí que es como debe estar, ¿vale? Bien, vamos a dar un repaso a las acciones... Primero a las dinosaurios para ver cómo va el día. Bueno, en primer lugar al SPY para ver cómo va, que es como empezamos todas las sesiones, aunque ya ya la ha empezado, pero bueno, vamos a ver. El SPY está en 0,42%. Bien, veis que ha arrancado con un gap alcista pequeñito, ha corregido un poco aquí los primeros minutos de mercado y luego pa, 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 a arriba. Arriba queda. Por lo tanto, ahora el SPY va para arriba. Además, yo creo que no tiene intención de bajar, a no ser que ocurra algo durante el mercado. Todavía quedan muchas horas de mercado. Vamos a ver las acciones... Vamos a ver las acciones dinosaurio. Vamos a ver el Tesla, que la va a operar esta mañana. Bien, vale, Tesla tiene buena pinta al 308. Tesla está ahora en menos 0,96%, ¿vale? Vale, un poquito de zona esto, que tiene más sentido así. Vale, 308. Bien, como sabéis, estoy operando con un monitor solo, con una conexión de datos móviles. Entonces, es un poco difícil para mí, pero llevo unos días defendiendo el castillo de una forma bastante elegante. Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a aguantar estos días de verano que quedan así hasta que vuelva mi setup y mi lugar habitual donde suelo operar. Sigo operando con la cuenta demo, como veis, con el curso que estoy haciendo con TraeNet. Si queréis información del curso o cómo podéis usar esta plataforma... Disculpad. Solo tenéis que escribirme un correo. Está en la web de cursoquientraein.com o dejadme un comentario abajo de este vídeo y os responderé lo antes posible, ¿vale? Netflix, menos 0,64%. La verdad es que la plataforma en Mac, sí os tengo que decir, bueno, igual que la de Windows, funciona muy bien. La verdad es que estoy bastante sorprendido de ver cómo funciona esto con una cuenta, o sea, con un plan de datos móviles, sinceramente. Funciona francamente bien. Bueno, estamos en el launch. Hay poco volumen y poca volatilidad, la verdad. No sé. Vamos a darle una vuelta a las acciones. Algunas acciones. Estoy con las activas del Nasdaq. A ver qué tal. A ver si pudiera encontrar algo interesante. Vamos a dar un repaso a las perdedoras. A ver si pudiéramos ver alguna operación, alguna acción que podamos operar. comentarla y poder grabarla, porque, bueno, me sabe más subir la sesión, el vídeo de la sesión solo con lo que ya he operado, ¿vale? La verdad es que siento que haya pasado esto, pero en mi primer día con esta plataforma en Mac y, pues bueno, el efecto de MOV, pues ya está. Pues no he podido grabar la sesión como me hubiera gustado. Vamos a ver, MTSI, ARNA, hay poco volumen ahora, como veis. Incluso el SPY, mirad, que lo tengo aquí abajo, se mueve muy poquito. Pues esto es lo que pasa en el launch, que hay muy poco volumen, pocas oportunidades. Hay traders a los que les encanta operar el launch y a mí, desde luego, no. Yo busco mucho volumen y que exista volatilidad en la acción, en la que opero. Y ahora mismo, pues no la hay. Como veis, bueno, esto es lo que hay. No hay más, por eso me gusta operar la primera media hora de mercado. Nunca había grabado una sesión en el launch y, bueno, por lo menos voy a compartir este vídeo con vosotros para que veáis que es que hay muy poco y no merece la pena hacer scalping en el launch porque es realmente difícil. duró una hora, una hora y media de almuerzo, más o menos. Así que hasta las 12, 12 y media, ya nada. Vamos a ver. También recordemos que es agosto. O sea, es agosto y es verdad que los sistemas automáticos están operando y tradeando ahí a tope, pero muchos traders pues están de vacaciones y no operan. Esto es bueno, pues esto en mercado también lo nota, ¿no? Apple quiere corregir un poco. LRI, Roku, DKS, qué pena que me haya sacado 140 dólares porque me hubiera quedado cerca de conseguir el objetivo. Pero, bueno. SPHS, nada. PQQQ, MPN paso, BLD, nada. NVIDIA. No se mueven, ni siquiera se mueven las grandes. NVIDIA es una de las grandes y tampoco parece que se mueva demasiado. Tesla está a punto de rebotar en el BWAP. Veis que además está como enrangada, no tiene ningún movimiento definido ahora. Está enrangada desde hace tiempo, veis todo lo que está haciendo. Quizás, quizás, quizás vaya a subir, quizás vaya este movimiento era un poco alcista y ahora se están rangando. Pues no sé, a lo mejor está onteando un poco con el BWAP y luego decide seguir bajando. La verdad es que no tengo ni idea. Bueno, Tesla ahora Elon Musk dice que no va a sacar a Tesla de bolsa, entonces parece ser que, pues que bueno, que se ha recuperado un poco. O por lo menos no baja tanto como ha estado bajando estos días atrás. Lleva dos semanas. Tesla, mirad NVIDIA, está consolidando en 277. Es posible que haga un breakout, ¿vale? Un breakout es posible. 273, 277.25 en el máximo, es posible que lo haga. Veis, entonces en .10 tiene 20, un blote de 20. Eso quiere decir que hay muchos vendedores en 20 y si entra mucho comprador por aquí, pues la acción subirá. No soy yo de hacer breakout, pero me parece que hoy, si quiero grabar alguna apelación interesante, lo voy a tener que hacer. Además, está dando un stop relativamente pequeño. Lo ha acabado de hacer. No he llegado a tiempo. No he llegado a tiempo. Bueno, no pasa nada tampoco. No sé si va a seguir subiendo. Mirad el volumen que está entrando. Quizás sí, ¿eh? Quizás siga para arriba y el breakout ya se formalice como tal, ¿vale? Desde luego ganas de hacerlo tiene. El máximo lo tiene en .25 y es posible que lo haga. Vamos a ver el volumen que entra ahora. Si quiero ir a 20, voy a entrar con un lote de 200. En 20 hay un lote de 13. Vamos a ver el tema de sales, a ver cómo, si imprime operaciones de compra. Parece que ha tocado el 20, como veis. Ha llegado a tocar, no lo ha roto. Vamos, vamos. Si lo rompe, va a pulverizar el 25, que es el máximo de la sesión y puede hacer un breakout interesante, ¿vale? Vamos a ver. Le voy a poner así para tener un poco matevisión. Vamos a ver. Quedan 20 segundos para que acabe esta vela. Vamos a ver, desde luego la configuración que tiene NVIDIA ahora es artista, eso sí os lo digo. Es posible que si no, por 25 llegue a 50 sin demasiada dificultad. Con un es 35 céntimos, NVIDIA es una dinosaurio, es una acción grande y abre esprit grande, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, parece que no tiene muchas ganas. No tiene muchas ganas porque, de hecho, acaba de bajar, ¿vale? Bueno, esto pasa porque estamos en el launch, entonces no hay volumen, no hay continuidad de ningún movimiento. Cuando la acción comienza un movimiento, pues que haya continuidad de ese movimiento, pues también es complicado, ¿no? Cuando no hay volumen de operaciones. Bueno, por eso ahora el mercado está, pues, para no operar directamente, ¿vale? Voy a dar un repaso más y si no veo nada interesante, incluso estoy dispuesto a hacer un breakout, aunque no me gusten, pero bueno, lo haría. Arna, 36, 36, está el mínimo del día, pero sin volumen, ¿veis? No tiene volumen, el tamaño de 6 no se mueve, no se mueve nada, no se mueve seguramente nada. Las activas del Nasdaq, último repaso, vamos a ver, vamos a ver, Apple va para arriba, 222, están máximos Apple, si apareciera por aquí algún lote importante de vendedores, sería cuestión de operarla a la espera del quiebre, pero ya ha roto lo entero y tampoco, bueno, acaba de hacer un movimiento fuerte de 5 céntimos, 7 céntimos, ahora está a punto de llegar al máximo del día, que lo tiene en 222.22, ¿vale? No, podríamos haber entrado, era para entrar al quiebre de 222, ¿vale? 0.00, que era el, ¿veis? Perfecto, ha hecho un breakout de 20 céntimos, todo esto es porque el SPA ahora se está animando un poco, parece que vuelve un poco el volumen al mercado, nada, 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 el SPA para arriba, yo no sé, Wall Street está subiendo demasiado, llegará el día que se pegue el golpe y cuando eso ocurra espero estar en real y espero operar bien, la verdad, vamos a ver, último repaso a las pérdidas del Nasdaq, a ver si este repunte de volumen se refleja en algo, yo creo que no, yo creo que no, HIQ, HTGM, nada, no tienen volumen, no hay volumen para operar y desde luego no hay volumen para hacer scalping, vamos a ver las ganadoras por ver algo, LRI, BLRP, bueno, nunca había grabado una sesión en LUNCH, pues esto es lo que pasa en LUNCH, para que lo veáis, también se le suma que el 29 de agosto y bueno, pues tampoco es que sea el mejor día, el mejor momento, el mejor mes para operar, vale, eso también os lo puedo decir, vamos a ver, Tesla, fijad, es que ni siquiera las grandes, MU, que abre 52, 52, hay un lote enorme, veis, vale, la voy a operar, vamos a hacer un mercado a 52, acaba, vale, lo acaba de hacer, acabo de entrar con un lote de 500, voy a preparar un parcial de 300 para salir rápido a 52, vale, el máximo lo tiene en 52, 12, había un lote grande en 52 de vendedores, vale, y ahora lo hay en 52, 2, vamos a ver si tiene continuidad, lo normal es que no la tenga, porque no es el mejor momento, si no fuera LUNCH y fuera primeros de mercado, los primeros minutos de mercado al final, si quizás tendría más continuidad, yo he entrado en 52,02, vale, vamos a ver si esto es capaz de remontar, de subir, no he sido, se me ha escapado mirada del SPY, son más las ganas de operar y que te van a una operación para compartirla con vosotros en el vídeo, que de estar atento y concentrado, el SPY está corrigiendo ahora, tampoco por un momento para que un breakout tenga continuidad, vale, tenía que haber visto el SPY, no lo he visto, pero bueno, en cualquier caso da igual, he entrado con 500, un lote de 500 en MU, tengo el precio de 52,02, vamos a ver si consigue romper el máximo de 52,12 y tiene un poco de continuidad la acción, voy a preparar la posición entera y voy a estar atento para vender, yo suelo hacerlo al revés, hago short y luego buy, cuando haces un breakout, pues quieres comprar, vale, confiando en que suba, es un buy y luego para cerrar la posición, se cierra con un shell, con la posición o un parcial, lo que queráis, vale, vamos a ver el SPY a ver si ahora rebotara, si el SPY rebota, a lo mejor le da un, le da alas a MU, para que tenga un poco más de continuidad, de momento no la está teniendo, tampoco se está moviendo mucho, vale, tampoco se ha venido abajo, si se hubiera venido abajo, yo hubiera perdido 10 céntimos, que son 50 dólares, más o menos me hubiera salido, hubiera cerrado la posición, vale, tampoco voy a sufrir mucho, pero bueno, de momento está ahí, el SPY se viene abajo ahora, y es el momento que MU también se venga abajo, porque de luego no tiene el escenario adecuado para que esto suba, pero mirad MU, la verdad es que incluso la gráfica de 5 minutos se ve favorable para que rompa el 52, vale, ha consolidado los últimos 5 minutos del 52, a ver si el SPY subiera un poco, MU está ahora mismo esperando a que el SPY suba un poco, vale, para romper el 52 con fuerza, porque fijaos que el SPY está bajando y MU no se ha enterado, o sea, eso es porque quiere, MU realmente quiere subir. Como os digo, no me voy a complicar mucho, si me baja 50, 60 dólares, pues terminaré el día negativo y ya está, no pasa nada, esto a veces pasa, y vamos a ver si el SPY, esta vela, conseguirá hacer un pullback, rebotar y volver a la senda alcista, vamos a ver, vamos a esperar un minuto más, 11.35, 11.36, vamos a esperar hasta el 37, no me quiero complicar mucho con esta acción, no tiene sentido, estoy en 30 dólares positivo, terminaré el día negativo, un poquito más positivo, me da igual, la verdad, no ha sido un día raro para mí, pero da lo mismo, quería compartir esto con vosotros, así que vamos a ello, voy a esperar un poco más, tiene poca volatilidad también MU y el volumen, pues ya os digo, el propio del launch, vale, lo bueno, yo creo que MU puede tener una buena sesión hoy, porque lo que está claro, que si mirad el golpe que se haga el SPY, vale, en los últimos 4 minutos, y MU casi no se ha enmutado, es posible que ahora de golpe baje, no, pero bueno, no se ha enmutado y está aguantando, está aguantando ya que el SPY vuelva a subir un poco para que la evite, a dar un impulso artista, estoy convencido de eso, vamos a ver, vamos a ver si hubiera mientras tanto alguna por aquí interesante, de las principales, que va a ser que no, ya lleva 3 minutos en 52, Apple, bueno, vamos a ver, TRI, yo pensaba que iba a ser una acción buena del día y no ha sido, TKS, que pena, esta acción hoy me ha matado, la verdad, me han matado, Microsoft, Cisco, GRN, QCOM, AMAT, A43, pero es que apenas sin volumen, tampoco me debe ser la pena esperarla, vale, no me gusta cuando una acción tarda tanto tiempo en moverse, como me está pasando con MU, porque lo que puede pasar es que me haga un movimiento puesta abajo y en ese momento se te queda la cara de tonto y dices, es que me tendrá que haber ido antes, no sé por qué estaba esperando ahí. El SPY es posible que baje, está bajando y bueno, MU también, menos 15, ¿veis? Esto es lo que pasa cuando esperas algo y cuando la acción, cuando no tiene sentido operar, sí, yo creo que está bastante claro, ¿vale? No tiene sentido operarla, y el SPY, bueno, el SPY parece que está ahora que quiere recuperar un poco, vamos a ver, vamos a ver, me ha desayido muy chicos, está terminado el día con 19 dólares, positivo, está bien, podría haber sido peor, ¿eh? Como se suele decir, para habernos matado, porque DKS desde luego que me ha que me ha matado. Voy a esperar a la siguiente vela, a ver cómo arranca y ya está. Vamos a ver, qué lenta, bueno, pues voy a cerrar la posición, voy a terminar el día creo que con 19, con 24 dólares, en positivo, estoy contento porque al menos he probado la plataforma de TFS en Mac y funciona francamente bien. Cierra la posición, fuera, termino el día con 24 dólares. Maravillosos. Mejor positivo que negativo, eso también os lo digo, y mejor poco que nada, eso también os lo puedo asegurar. bien, siento que la lesión haya sido así, bueno, hemos grabado el launch, ya sabéis lo que es, y espero que tome nota de, de lo que es operar cuando no hay volumen, y por supuesto no hay volatilidad. hasta luego.